¡Yeah! Que no los asuste, pero esa es mi especialidad Háblame sobre tu personaje Yo interpreto a Harry Garfio Harry es un personaje nuevo Obviamente es hijo del Capitán Garfio Así que ha adoptado el Garfio de su padre como propio Es muy intenso, igual que los otros hijos de villanos Su personaje es fabuloso, él es genial Increíble, gran trabajo Tú interpretas a un pirata ¿En serio te apasiona la vida de un pirata? Sí, exacto Bueno, bueno, bueno Me gusta interpretar a personajes malos y algo... ¡Locos! Espera, ¿qué? Pero también está muy seguro de lo que hace No importa si es lo correcto o no Y corten ¡No importa si es lo que hace! ¡Cómo te apasiona la vida de un periód! ¡Yup! ¡Ay! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Que te apasiona la vida de un periód! ¡Tengo a la vida de un periód! ¡Muchas gracias! Gracias.